En infraestructura, ya despegamos. Invertimos 13 mil millones de pesos en el desarrollo de nuestro estado. Modernizamos carreteras, bulevares, rehabilitamos la presa, el peaje. Construimos más de 220 nuevas calles, caminos rurales y avenidas, áreas recreativas, parques. Remodelamos barrios tradicionales. Todo esto para tener un estado conectado a la modernidad. Porque en San Luis, sí hay apoyo. Gobierno del Estado. Tacos Arandas, puro sabor de Jalisco. Hay arandas, pueblito bonito. Que tiene la sangre que tiene Jalisco. Los auténticos tacos de cabeza de res. Tenemos de lengua, cachete, sesos y surtido. Además, deliciosos tacos de bistec y al pastor. Qué rechulo es tener el amor de una mujer rico. Como la que tengo yo en mi Jalisco. Qué rechulo es tener el amor de una mujer rico. Como la que tengo yo en mi Jalisco. Es que Arandas no se lo... Más de 35 años de tradición. Allí en los corazones. Hay Arandas, Arandas. Tacos Arandas, puro sabor de Jalisco. Arandas, puro sabor de Jalisco. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Los saludo con muchísimo gusto. Usted que me ve y me escucha a través de la señal de este de su canal 3. Para mí es un verdadero placer saludarlo e invitarlo para que me acompañe. Saludo con mucho gusto a la gente que nos ve y nos escucha en el Naranjo. A quienes nos ven y nos escuchan en Ciudad del Maíz. Vamos a iniciar con la información y lo vamos a hacer con información estatal. El gobernador del estado hizo entrega de becas y de becas créditos. Son créditos a jóvenes, la mayoría de ellos recién egresados, para que puedan emprender en la carrera que ellos hayan concluido, para que puedan iniciar con algún negocio, algún proyecto incluso. Y bueno, pues se dieron créditos muy importantes. Vamos a escuchar. Asimismo, se harían desde la región. El aplauso fuerte, por favor, para ellos. Son especialistas en oficios relacionados con el mantenimiento y mejora de edificaciones para ofrecer sus servicios a través de una aplicación con la buena interfaz. 25% de descuento en lo que es la tasa de interés. Hoy es un lanzamiento de un nuevo proyecto que estamos haciendo en el gobierno del estado para apoyar a miles de jóvenes en las cuatro regiones de San Luis Potosí, para que puedan tener créditos no solamente para emprender nuevos negocios como los que hoy estamos entregando, sino también créditos para que se puedan titular, para que puedan hacer maestrías, doctorados. Porque de eso se trata, que apoyemos e impulsemos a todos los jóvenes en San Luis Potosí. Darle crédito a los jóvenes, creer en ellos, apoyarlos, para que puedan surgir nuevos empresarios, nuevos talentos, pero sobre todo seguir con ese plan de estudio que han estado haciendo ustedes en sus escuelas, en sus universidades, en sus preparatorias, porque si no nos preparamos no vamos a aspirar a ser mejores cada día. Por eso es importante que nos sumemos todos. Sumémonos por la educación y por San Luis Potosí. Muchas gracias. Ahí está la entrega de estos créditos importantes para estos jóvenes para que sigan, para que continúen con su preparación y, ¿por qué no?, también en algunos otros casos ya de manera práctica algunos que ya han concluido su estapa universitaria. Siguiendo con temas estatales, bueno, pues lo que se anunció o era un secreto a voces, algo que se veía venir, el cambio del titular de la Guardia Civil Estatal. Tomó protesta, ya vamos a escuchar tanto al director de Seguridad Pública del Estado, Guzmán Ángel Aguilar, como a el secretario de Gobierno, quienes, bueno, dan a conocer acerca de este cambio, de este relevo del titular de la Guardia Civil Estatal. Claro que sí, vamos a estar revisando esto. Esta rotación no es con el nuevo mando, sino esto lo hemos estado haciendo de manera continua. Los mandos regionales, el mando de la Guardia Civil, el mando de Visión Caminos, el propio secretario, estamos siendo evaluados, ¿verdad? Y si no cumplimos con nuestras tareas como deben ser, bueno, pues hay rotaciones. Ahora llega una persona con toda la experiencia del mundo. Ya vieron, ustedes escucharon hace un momento sus antecedentes laborales, cómo se ha desempeñado siempre a favor del Estado potosino, el que haya estado en periodos largos y eso revela que en esos encargos que ha estado dio resultados, tan así que no lo querían dejar ir. Hoy nos sentimos afortunados de tenerlo en nuestras filas de la Dirección de Seguridad Pública. Y bueno, pues la instrucción que le ha dado el gobernador a él mismo y al general Guzmar y a su servidor, pues es que primero haya mucha comunicación y coordinación hacia adentro, entre la tropa. Esa es la parte más importante, que se solidaricen entre ellos para que entonces con esa unión puedan salir a las cuatro zonas del territorio potosino a cuidar San Luis Potosí. Yo lo decía antier en la comparecencia, en San Luis Potosí que el fortalecimiento de la seguridad pública ha sido constante, puntual, pero además se llevan a cabo reingenierías diario de las estrategias de seguridad conforme se va reinventando la delincuencia o el crimen. Bueno, pues hay que ir también nosotros generando esos ajustes para poderle dar un combate frontal a la delincuencia. Pues ahí escuchamos al Secretario de Seguridad Pública del Estado y al Secretario General de Gobierno. Quienes hablaron acerca de este nuevo director, de este relevo en la titularidad de la Guardia Civil Estatal, Jesús Juárez Hernández. Asume el mando de la Guardia Civil Estatal. El nuevo jefe policiaco se comprometió a redoblar esfuerzos en pro de la seguridad de las y los potosinos. Ahí lo vemos tomando protesta. Esta ceremonia que estuvo encabezada, como le comentaba, por el Secretario General de Gobierno, Guadalupe Torres Sánchez, tomó posesión como nuevo titular de la Guardia Civil Estatal, Jesús Juárez Hernández, y bueno, pues además comentó que seguir generando los mejores resultados en materia de seguridad pública para mayor tranquilidad de la sociedad es uno de sus compromisos. Con el firme propósito de imprimirle mayor dinamismo a la Corporación Estatal y con ello redireccionar la estrategia en la materia, a partir de hoy asume funciones como nuevo comandante de la Guardia Civil Estatal, Jesús Juárez Hernández, quien cuenta con una amplia trayectoria en el servicio público. En este gobierno se desempeñó como titular de la División de Caminos y director de Prevención y Reincención Social, además de haber ocupado diversos cargos en la Procuraduría General de la República, es licenciado en Derecho y cuenta con una especialidad en alta dirección para mandos superiores de policía en Academia Federal. Además, es maestro en Derecho Penal y posee un doctorado en Administración. Le correspondió al Secretario General de Gobierno, Guadalupe Torres Sánchez, tomarle protesta de ley al nuevo funcionario de acuerdo a los protocolos que establecen desempeñar leal y patrióticamente el cargo, así como respetar las leyes del país y del Estado y seguir reforzando el trabajo que permita alcanzar resultados significativos en la lucha contra la delincuencia y la inseguridad. Sin duda importante este cambio, este relevo, escuchamos al Secretario General de Gobierno, bueno, yo se lo leí y lo escuchamos a él, hablar de una redirección. ¿Qué significa? Pues significa un cambio de estrategia. Estamos hablando que este cambio no es cualquier cambio, es el jefe máximo, el jefe máximo de la policía, lo que se llamaba policía estatal, ahora guardia civil estatal, bueno, pues cambiaron al jefe, cambiaron al comandante de la policía o de la guardia civil estatal y esto significa un cambio, un giro a la estrategia de seguridad. Es importante resaltarlo, sin duda alguna, vamos a ver qué cambios comenzarán a darse en cuanto a los elementos de la policía estatal que están destacamentados o que están en cada municipio, vamos a ver qué estrategias se van a implementar, insisto, van a venir cosas distintas, al menos así lo dan a conocer, con el cambio del titular de la guardia civil estatal en San Luis Potosí. Y bueno, mire, cambiando de tema, le he comentado la situación por la que atraviesa lamentablemente el municipio de Naranjo y no solamente el Naranjo, sino también los municipios de Nuevo, Antiguo Morelos o Campo, con la situación de la sequía. Gracias a Dios ha llovido en estos últimos días y eso ha traído, por supuesto, una alegría y ha traído, pues lamentablemente, pues expectativas que no son la realidad, expectativas en la gente que, pues, no conoce del todo la situación, cómo se maneja, pues vaya, el cultivo de caña, porque evidentemente, pues, no somos cañicultores. Pero quienes sí conocen del tema, pues nos dicen, nos han comentado que la situación, pues al menos a un corto plazo no va a cambiar. Las lluvias que se han registrado y que probablemente, primero de Dios, se sigan registrando, van a tener un efecto positivo, un efecto, pues un efecto que se vea, que tenga resultados, probablemente hasta dentro de dos o tres zafras. El daño ha causado al campo, a la caña particularmente, no es de un año, no es de dos, es de cuatro años. Desde hace cuatro años, el nivel de agua ha disminuido y con ello ha disminuido, pues ha disminuido la cantidad de caña que muele el ingenio San Miguel del Naranjo. Le voy a dar, por ejemplo, un dato. El ingenio San Miguel del Naranjo llegó a moler más de dos millones de toneladas de caña. Dos millones de toneladas de caña. Eso fue alrededor de hace cuatro o cinco años. A partir de ahí, comenzó una declive, hace cuatro años. Un millón setecientas mil, un millón seiscientas mil, al siguiente año, un millón cuatrocientas mil, hasta llegar, pues al millón, aproximadamente en la zafra anterior. Pero lo alarmante es esta zafra. ¿Sabe usted cuánto se prevé? ¿Cuánto la gente que sabe, el Comité de Producción Cañera, ¿sabe cuánto se ha comentado que pudiera moler el ingenio en esta zafra? Ni siquiera medio millón de toneladas. Cuatrocientas cincuenta mil. Cuatrocientas cincuenta mil. Estamos hablando de una cuarta parte. Una cuarta parte de lo que normalmente molería, que son dos millones. Y la zafra estaría iniciando a principios, a primera semana, probablemente de diciembre de este año. Lo cual, pues es normal. Pero estaría finalizando a finales de enero del 2024. Estamos hablando, pues alrededor de dos meses. Dos meses de zafra. Cuando incluso ha llegado a moler todavía en los meses de mayo, abril. Bueno, pues esa es la realidad. Gracias a Dios llovió, sí. Pero esta lluvia, al menos a corto plazo, no va a significar, pues, gran cosa o gran ayuda para el campo, particularmente para los cañicultores y para todo el municipio y los municipios que dependen, porque económicamente, aunque sea de manera indirecta, pues dependemos precisamente de este sector cañicultor. Afortunadamente, y a raíz de ese panorama catastrófico, porque es un panorama catastrófico, de pronto perdemos la magnitud de la situación, insisto, porque ya llovió, pero es un panorama catastrófico. Afortunadamente, ya hay voces, ya se reunieron, ya se están tomando medidas mucho más concretas, no simplemente platicar o poner ideas, no, ya se van a tomar medidas concretas por parte de las autoridades, porque al final de cuentas, pues ellos son los que lo tienen que hacer, ellos son los responsables. Ya se reunieron, y vamos a ver imágenes, se reunieron las agrupaciones cañeras, representantes de las agrupaciones cañeras de la Huasteca, de los ingenios que están ubicados en la Huasteca, se reunieron con él secretario general de gobierno, que es el segundo hombre más importante en el estado, después del gobernador, quien a nombre del gobernador estuvo en esta reunión, estuvo también la titular de la CEDARCH y de otras dependencias, y ya en esta reunión concretaron cosas importantes, sobre todo, sobre todo, el hecho de ya solicitar o exigir, digamos, que creo yo sería la palabra correcta, al gobierno federal la declaratoria de zona de desastre, pues a los municipios que están siendo afectados severamente. Resultado de una reunión con representantes de asociaciones agrícolas y ganaderas en la región Huasteca, el gobierno del estado acordó solicitar a la federación que se emita la declaratoria de emergencia por sequía en apoyo a los productores ante las pérdidas sufridas por la falta de lluvia. Por indicaciones del gobernador del estado, encabezó la reunión al secretario general de gobierno, Guadalupe Torres Sánchez, quien afirmó que el gobierno estatal no dejará solos a las y los productores ni para iniciar el proceso de emisión de la declaratoria ni para entregar el apoyo que ayude a afrontar este año que ha sido pues totalmente atípico y considerado como sequía excepcional. Ese es el término que le dieron para este año particularmente. Con la presencia de autoridades federales y estatales, además de diputadas y diputados locales, el funcionario estatal agregó que iniciaremos los procesos con los instrumentos legales para que la federación otorgue la declaratoria solicitada. Lo haremos con orden y solidaridad entre la autoridad y las y los productores y seguiremos actuando de forma anticipada para mitigar los efectos de la sequía. Por su parte, la titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos, Marcela Quevedo Martínez, dio a conocer las acciones que se realizaron para mitigar los efectos de la sequía como es la estimulación de nubes que alcanzó a 2 millones de hectáreas, la entrega de recursos a ganaderos, la perforación de pozos en Mezquití y Ciudad Fernández y la rehabilitación de otros más en diversos municipios, así como la construcción de bordos entre algunas acciones más. Las y los productores provenientes de la Agua Azteca expresaron su reconocimiento por ser escuchados y por la decisión de respaldarlos para que sea emitida la declaratoria correspondiente y dar continuidad a algunas de las solicitudes que presentaron encaminadas a afrontar las consecuencias de la fuerte sequía. Es una muy buena noticia, ahora presionar, presionar y esperar para que el gobierno federal emita esta declaratoria, la de como válida, vaya, se emita por parte de ellos, esta fue una solicitud, quien tiene la responsabilidad de hacerlo es el gobierno federal, y qué significa, usted preguntará, bueno, y qué significa que emitan una declaratoria de emergencia, una declaratoria de urgencia por sequía, pues simplemente que van a liberar, bueno, no simplemente, significa que van a liberar recursos, bueno, liberarían si el gobierno federal emite esa declaratoria, que es lo que están pidiendo los productores de caña y está pidiendo el gobierno estatal, el gobierno federal libera recursos y esos recursos se les entregarían a los productores de caña, esa es, en pocas palabras, lo que se está pidiendo con esta declaratoria y eso es, pues la buena noticia, que los y las productores de caña tendrían un apoyo económico debido, pues a la pérdida, en muchos casos, pues incluso algunos total que han tenido de su caña, de su producción y eso, bueno, pues ya lo estaría definiendo cada agrupación, cada comité de producción, una vez, obviamente, esperar primero a que se liberen recursos y después de ahí comenzar a apoyar a cada productor de caña. Por lo pronto, ojalá y así sea, insisto, porque no solamente es una buena noticia para ellos, porque es una buena noticia para todos, si al productor de caña que ha perdido gran parte de su cosecha se le apoya económicamente por parte del gobierno federal, pues tendrá recursos para poder comprar y seguir moviendo, generando, seguir moviendo la economía, generando, pues evidentemente, compras, lo cual traería, pues, o no causaría un estancamiento, una parálisis en la economía de estos municipios que le acabo de mencionar. Bueno, pues ahí está una buena noticia, insisto, para las y los cañicultores del municipio de Naranjo, esperemos que en la brevedad posible el gobierno federal pues tome en cuenta esta solicitud y haga la declaratoria para que se liberen estos recursos. Estaremos, por supuesto, al pendiente. Cambiando totalmente de tema, pues se llevaron a cabo las actividades y vamos a ver imágenes del 86 aniversario de la Colonia Agrícola Almeco. Aprovecho, ya lo hice en otra ocasión, pero aprovecho para volver a felicitar, a saludar a la gente que nos ve, nos escuchan a Colonia Agrícola Almeco. Ya concluyeron sus actividades, fueron diversas, hubo, como vemos en las imágenes, carrera atlética, hubo una carrera ciclista, hubo también jaripeo, baile, hubo una, unas actividades culturales, folclóricas, y bueno, pues la verdad es que, como, pues como cada año, con mucha emotividad, en este caso, bueno, pues lamentablemente, no lamentablemente, porque, insisto, el agua siempre es una bendición, pero bueno, pues hubo lluvia, y eso, sobre todo el día, el día del baile, pues sí mermó un poco la afluencia, la asistencia de gente, que aún así, a pesar de la lluvia, hubo, hubo gente, vemos estas imágenes de la carrera atlética, infantil, y libre, y bueno, pues la verdad es que se la pasaron muy bien, quienes participaron en la misma, además, en el caso de la carrera libre, pues con unos, paisajes espectaculares, dieron un recorrido, por lo que, lo que son, por ejemplo, el mirador, y bueno, pues la verdad es que, ya con eso vale mucho la pena, y estamos viendo esta carrera, gran parte de las actividades, pues la intención es que sean actividades familiares, como vemos en las imágenes, y así fue, fueron muchas familias, no solamente del Meco, es una fiesta que vive, pues gente de muchos lugares, incluso gente que no es del Naranjo, estuvo presente, ahí vemos la carrera libre, la carrera libre, vino mucha gente, vino gente de Río Verde, por ejemplo, gente de Ciudad del Maíz, hubo gente en los municipios de Cárdenas, de Ciudad Mante, de San Luis Potosí, hubo gente que vino de distintos lugares, y bueno, pues ahí vemos con este fondo espectacular de lo que es la cascada, lo que es el mirador, así es como se vivió, como se llevó a cabo esta carrera atlética, por el aniversario, en el marco del aniversario 86, de la colonia agrícola El Meco, de verdad, muchas felicidades, han tenido un cambio muy notorio en estos 86 años, particularmente en los últimos años, han sobresalido, y bueno, pues la verdad es que ha sido gracias a su esfuerzo y su dedicación. bueno, pues también se llevó a cabo, esta fue una de las actividades, se llevó a cabo la inauguración del techado, aquí le presenté una entrevista con el presidente de la colonia y la directora de la institución educativa, que es la escuela de la telesecundaria Emiliano Zapata, se inauguró ya el techado, quedó espectacular, la verdad, de verdad, los felicito, es un techado, pues ahí ve usted los pilares, la verdad es que quedó muy muy bien, estuvo como invitada de honor la presidenta municipal de Ciudad del Maíz, la doctora Mireia Banzini, vino desde Ciudad del Maíz a la colonia agrícola El Meco, invitada por el señor Andrés Martínez, ahí lo vemos junto con su esposa, develando esta placa con memorativa y además inaugurando el techado y no solo el techado sino también la cancha que fue también pues prácticamente hecha de nuevo y los comedores, el comedor de la telesecundaria Emiliano Zapata, ahí vemos a todas las autoridades, al comité de la colonia agrícola El Meco y bueno, pues esta inauguración, de verdad, felicidades, enhorabuena por todo el comité, por los padres y madres de familia que también hicieron un esfuerzo excepcional para tener este logro importantísimo para su escuela, felicidades también al personal docente administrativo y bueno, pues felicidades a Gavino, a Andrés Martínez quien encabeza este esfuerzo porque no es fácil, no es fácil, lo hicieron con recursos total y completamente propios, ahí fue solamente recurso de la colonia y de los padres y madres de familia, nada más, con recursos que han obtenido de los parajes, con recursos que pusieron los padres y madres de familia, con ese dinero lograron este techado muy importante, lograron una cancha nueva, lograron un comedor y bueno, pues no es para menos que lo celebren, lo festejen en grande como lo hicieron y con esta invitada especial que fue la doctora Mireya Bancini. Vamos a escuchar por cierto, porque tuvieron una actividad, le comentaba, una actividad pues de convivencia y ahí la doctora Mireya tomó la palabra y fue este su mensaje. Muchas gracias. Buenas tardes, Colombia Grípola, Banalera, el mejor. Me siento muy contenta en esta tarde lluviosa agradecerle a don Andrés Martínez y a la señora Francisca por la hospitalidad y hacernos sentir como estar en casa. Es una bonita colonia. Soy la doctora Mireya Bancini, presidente municipal de Ciudad de Maíz en Luis Potosí. En el camino nos quitamos la chamarra porque allá estaba fresco. Pero llegar aquí y lo que mencionaba era vamos a llegar al paraíso del Meco porque es lo que tienen. un paraíso y este paraíso pues ha sido explotado por ustedes y también decirles que fui honrada en la inauguración de una cancha con techado. Llegué, vi la cancha y el techado y le estaba calculando a ver cuánto habían invertido pero que una colonia con su recurso haga una cancha para una escuela es algo que tienen que agradecerle a Dios por esta persona que los está representando. Una persona tan sencilla. tan trabajadora que les está atendiendo a la mesa y les está sirviendo pues yo creo que hay que seguirlo que siga atendiendo al Meco. Entonces muchas gracias a mí y a don Andrés Martínez Gabino como lo conocen aquí muchas gracias y sé que su entrega es total. Sé que su entrega pues se nota yo creo que puedo decir si yo soy una invitada aquí a esta casa pero decirles que este paraíso tiene un futuro o mejor. Entonces muchas gracias a todos ustedes muchas gracias don Gavito muchas gracias doña Francis y que Dios que les bendiga siempre feliz aniversario de 86 años y que sigan mucho más que los prosperamos muchas gracias y Dios lo que diga. Escuchamos a la doctora Mireia Banzini presidenta municipal de Ciudad del Maíz que fue la invitada de honor en el 86 aniversario de la colonia agrícola el Meco y platicamos por supuesto con ella quien nos comentaba que estaba muy contenta por ser invitada que le encanta por cierto la colonia agrícola el Meco felicitaba don Andrés por este importante logro y también bueno pues invita a toda la gente para disfrutar del que ya en breve se llevará a cabo el sexto festival tradición muerte y cultura. Nos encontramos aquí en la colonia agrícola el Meco con una invitada muy especial con la presidenta municipal de Ciudad del Maíz la doctora Mireia Banzini quien vino a visitar a la gente de la colonia agrícola el Meco porque es una fecha especial es su aniversario doctora como está como se siente aquí en la colonia agrícola el Meco bien bien contenta un poquito no calor ya no está lloviendo está lloviendo agradecida por la invitación don Andrés Martínez nos invita que lo conocen por Gavino verdad porque es sorprendente inauguramos en la mañana lo que fue una cancha un techado sorprendente sorprendente y felicitaciones hacia el señor Andrés con el tema de poder darle una cancha y un techado a su comunidad entonces nos hacen la invitación ya estuvimos aquí estuvimos comiendo convivimos felicitamos a Gavino que todo el mundo lo conoce por Gavino pero muy muy contenta de estar en esta localidad pues además es una fecha muy especial doctora hoy es un aniversario más de esta comunidad que si hay que decirlo afortunadamente gracias al trabajo en conjunto y al liderazgo que ha tenido Gavino es una de las comunidades más prósperas usted quizás ya lo constató calles pavimentadas el techado que acaban de inaugurar y es un lugar muy bonito así es he estado en varias ocasiones en los parajes en el paraje de la playita en el paraje del sundial y creo que nos gusta de Ciudad del Maíz venimos aquí el fin de semana un ratito comemos y nos regresamos pero como tú mencionas calles pavimentadas incluso me sorprende que tengan ya temas de drenaje aunque no tengan pero ya viendo con algo a futuro tiene una visualización tremenda felicito enormemente una felicitación más que todo por los 86 años pero también la felicitación como lo mencioné hace rato tienen un buen líder en el cual está viendo un tema turístico a futuro y creo que hay proyectos en puerta y eso pues yo creo que es algo de copiar algo de agradecer pero también tenemos cosas que aprender la mañana nos recibieron tuvimos una inauguración como mencionaste un techado una cancha y en una escuela entonces la comunidad a veces uno parece va al paraje y piensa que es todo pero está grande y siento que el apoyo de la gente es lo bonito entonces agradecida y contenta por la invitación que nos la hizo el señor Andrés Gavino su esposa Francisca y pues nos sentimos en casa nos sentimos en casa se hace cuenta que nos venimos de Ciudad del Maíz a una fiesta como si fuera de la comunidad de nosotros y pues agradecerles por el bonito gesto que tuvieron con nosotros y pues aquí estamos frecuentemente para poder este asistir en los eventos ahorita tienen una un jaripeo está lloviendo pero dicen que se mojen a pesar de eso continúan con el jaripeo no importa la lluvia es necesaria para la caña la lluvia es necesaria para muchas cosas y pues es uno uno de los entusiasmos que envidiamos dices que chido que piensen de esa forma menciona doctora se siente como en casa y créame que también la gente del naranjo la ve ya como si fuera de casa la conocen perfectamente la ubica perfectamente la gente del naranjo la gente de la colonia agrícola almeco también y aprovechando justamente quisiera preguntar bueno pedirle pues que invite también a la gente del naranjo al tradicional festival sexto festival tradición muerte y cultura que está a solamente unos días de que se lleva a cabo en ciudad del maíz así es están todos invitados a nuestro sexto festival de tradición muerte y cultura y les estaba explicando el festival se va a llevar a cabo en esta ocasión en el panteón municipal se va a llevar a cabo en los terrenos del panteón en la parte posterior y ahí se va a hacer un escenario donde van a poder ver el tema cultural de nuestro pueblo ya es la sexta ocasión que hacemos este evento es nuestro último evento entonces tenemos yo creo que material de varios años pero la emoción sigue igual igual claro que en esta ocasión va a ser el sexto festival y el primer festival de pueblo mágico entonces todos orgullosos contentos en armonía organizando este evento que es para todos y claro que todos están invitados a que vayan a ciudad del maíz y conozcan un poquito de sus tradiciones esta tradición que no es chantolo nosotros no lo llamamos chantolo le llevamos el día de muertos de los niños y de los adultos y esa tradición siempre se ha vivido en ciudad del maíz le digo que en estas en estas fechas se huele la gordita de horno se huele el camote el la calabaza mira hasta se me hace agua la boca de todo lo que se hace pero es una tradición también gastronómica que estamos acostumbrados siempre a hacerlo verdad pero invitamos también al naranjo a los del meco a todas las personas que nos escuchan que vayan a ciudad del maíz al final de cuentas es un recorrido que viene hasta terminar bueno no termina continúa y pasa por naranjo y continúa además pero en ciudad del maíz tienen su casa y así como estamos nosotros presente aquí allá lo recibimos con los brazos abiertos ahí está lo que comenta la presidenta municipal de ciudad del maíz la doctora Mireia Banzini quien estuvo en la colonia agrícola al meco en el 86 aniversario como invitada especial y como escuchábamos al final invitaba a toda la gente tanto del naranjo obviamente como de ciudad del maíz a disfrutar de este festival y voy a aprovechar para comentarle las actividades que tendrán ya que bueno pues son actividades muy variadas que comienzan desde el día 31 de octubre de ahí vamos esa es justamente desde el día 31 de octubre comienzan estas actividades y bueno pues hay para todos los gustos para que vayan a disfrutar de este que es el como bien lo comentaba la presidenta es el último festival que le toca a ella obviamente porque ya este sería pues ya el sexto festival y por ello pues tiene un cierto pues digamos que una cierta nostalgia sin duda y además lo estarán haciendo con mucha mayor además este pues sí sobre todo nostalgia insisto porque será el último que ya le corresponderá a la presidenta municipal la doctora Mireya mire para el día 31 de octubre 31 de octubre a las 6 de la tarde será la inauguración del altar monumental ahí en la esplanada de la presidencia perdón en el jardín hidalgo en el jardín hidalgo se llevará a cabo en la esplanada del jardín hidalgo la inauguración del altar monumental que se está elaborando que ya casi está terminado esto será el 31 de octubre a las 6 de la tarde a las 6.30 demostración de altares por parte de la escuela de la etnia Xiuí 6.30 habrá una demostración de altares por parte de la etnia Xiuí ahí mismo en la esplanada del jardín hidalgo a las 7.30 habrá una demostración de comparsas demostración de comparsas a cargo del grupo de danza Sently y Yoligwani estarán llevando a cabo este bueno pues esta demostración de comparsas a las 7.30 el día 31 de octubre 9 de la noche habrá pues una presentación muy esperada Guillermo Velázquez un guapanguero muy muy se lo recomiendo vale mucho la pena Guillermo Velázquez estará presente en este festival tradición muerte y cultura el día 31 en la esplanada del jardín hidalgo a las 9 de la noche y a las 10 de la noche habrá un ofrecimiento de la ofrenda del altar es decir se estarán entregando como es una tradición todo lo que hay ahí en la ofrenda en la pues en el mega altar o en el altar monumental se estará repartiendo al finalizar todas estas actividades del 31 a todos los asistentes eso es para el día 31 de octubre que es cuando inicia este festival para el día primero de noviembre a las 6 de la tarde habrá un desfile de comparsas por las principales calles van a salir de lo que es la casa de cultura y van a llegar hasta el panteón del pueblo hasta el panteón del pueblo este desfile de comparsas la invitación es para todos quienes quieran participar se estarán trasladando desde la casa de cultura hasta el panteón del pueblo el día primero de noviembre a partir de las 6 de la tarde este desfile de comparsas para que usted lo pueda disfrutar a las 8 habrá comparsas de luchadores perdón comparsas de foráneos participación de grupos foráneos del interior en esta comparsa de huehuets a las 8 de la tarde esto será ya en el panteón en el panteón a las 8 de la tarde estas comparsas esta demostración de huehuets en el panteón municipal de ciudad del maíz a las 9 de la tarde grupo de danza folclórico centri también ahí mismo en el panteón municipal estará el grupo de danza centri el grupo de danza centri estará presente en el panteón municipal a las 9 de la tarde 9 de la tarde el grupo de danza centri a las 10 habrá una noche de leyendas noche de leyendas ahí mismo en el panteón del barrio del pueblo como lo comentaba la presidenta noche de leyendas esto será el día primero de noviembre y para el día 2 de noviembre 2 de noviembre a las 6 de la tarde concurso de catrinas concurso de catrinas a las 6 de la tarde además habrá del concurso de catrinas habrá un concurso bueno el concurso de catrinas será a las 6 de la tarde todo esto del 2 de noviembre será en asplanada del jardín hidalgo concurso de catrinas también habrá el concurso de fotografía a las 6 de la tarde el concurso de fotografía también se llevará a cabo el concurso de ofrenda en casa esto el día 2 de noviembre y también a las 6 de la tarde concurso de calaveritas literarias en el festival tradición muerte y cultura además un concurso de canto concurso de canto donde podrá participar cualquier persona que desee pero bueno tendrá que hacerlo uno de los requisitos es que esté caracterizado que lleve de acuerdo a la fecha del día de muerto este concurso de canto también será el día 2 de noviembre habrá concurso de disfraces también para niños de 1 a 3 años de 1 a 3 años este concurso de disfraces alusivos también al día de muertos para todas las madres padres de familia que quieran inscribir a sus hijos 2 de noviembre además habrá un festival del tamal y el atole a las 5 de la tarde estará este festival del tamal y el atole también ahí en el jardín hidalgo de ciudad del maíz este 2 de noviembre día de los muertos y habrá un concurso de murales todo ello el 2 de noviembre en el jardín hidalgo para que celebre disfrute de esta festividad de este festival tradición muerte y cultura en ciudad del maíz y también habrá el bueno pues el ya tradicional festejo del chantolo chantolo en el municipio del naranjo vemos veíamos lo que se realizará en el festival tradición muerte y cultura en ciudad del maíz ahora vamos a ver lo que se va a llevar a cabo en el municipio del naranjo en el festival perdón en el chantolo 2023 recordarle a toda la gente del naranjo que pues está este este evento organizado por la presidencia municipal vamos a ver justamente ver justamente el programa del chantolo 2023 correcto este programa ahí lo tenemos precisamente que comienza bueno comenzó perdón este jueves con un una pues un unas presentaciones por cierto muy bonitas de un concurso de catrinas hechas a mano y además concurso de alebrijes esto fue el pasado jueves y bueno a partir del martes 31 de octubre a partir del martes 31 de octubre comenzarán mientras vemos unas fotografías por cierto muy muy bonitas del grupo de danza alegrías potosinas a partir del 31 de octubre comenzarán las actividades comenzarán las actividades en el municipio de naranjo del chantolo 2023 todas las actividades que habrá se llevarán a cabo en la esplanada de la presidencia municipal para que vaya y disfrute con su familia lo que será el chantolo en su edición 2023 estas actividades que están a cargo de la presidencia municipal del naranjo y bueno pues además con la participación y más adelante hablaremos precisamente del tema con la participación de comparsas como son la del naranjito la de alegrías potosinas y además también la comparsa de la comparsa del colegio de bachilleres estamos viendo precisamente estas imágenes de él de los participantes de alegrías potosinas quienes estarán presentes en el chantolo en su edición 2023 vamos a regresarnos ahí estamos estos son los concursos recordarle el concurso de calabritas literarias concurso de calabritas literarias el día primero de noviembre el día primero de noviembre se llevará a cabo este concurso de calabritas literarias todavía se puede inscribir todavía puede hacerlo y recordarle a toda la gente que quiera disfrutar de este concurso será el día primero de noviembre en asplanada de la presidencia municipal en donde se estarán presentando las calabritas literarias que realicen los participantes esto en el chantolo 2023 en el municipio del naranjo concurso de calabritas literarias también habrá el siguiente concurso de dibujo el concurso de dibujo dibujo y pintura dibujo y pintura que se llevará a cabo también en asplanada de la presidencia municipal el día primero de noviembre perdón esto será el día 30 de octubre se evaluará pero se entregará el premio el primero de noviembre ahí en asplanada el concurso de dibujo y pintura que invita el H ayuntamiento a participar obviamente es en alusión al chantolo todos estos eventos tienen premios en el caso de este concurso son 4 mil pesos en efectivo para el primer lugar 4 mil pesos en efectivo al primer lugar de este concurso de dibujo y pintura también recordarle la convocatoria y el evento que será del concurso de Catrinas Vivientes Catrinas Vivientes Chantolo 2023 en donde estarán participando estoy seguro pues una gran cantidad de personas que darán lo mejor y insisto este concurso particularmente llama mucho la atención siempre es muy bonito ver pues ver la caracterización de la Catrina de Posadas y bueno pues será este concurso el día primero de noviembre también en asplanada de la presidencia municipal se calificará a las 7 de la tarde todas estas actividades son el día primero de noviembre en asplanada de la presidencia municipal del naranjo y comenzarán a partir de las 5 de la tarde en el caso de este concurso el premio al primer lugar es de 4 mil pesos 4 mil pesos para el primer lugar y también el concurso de comparsas el concurso de comparsas será el día primero de noviembre en asplanada de la presidencia municipal del naranjo recordarle estarán las comparsas de el naranjito colegio de bachilleres estará también la comparsa de alegrías potosinas que estarán participando en este concurso de comparsas que sin duda será de muy buena calidad y hablando del chantolo vamos a ver imágenes porque está bueno se vino la lluvia insisto afortunadamente gracias a Dios pero bueno la lluvia retrasó un poco lo que es la colocación de adornos terminar todo lo que es la escenografía pero así va quedando ahí va quedando vamos a ver imágenes así es como va luciendo el palacio municipal la presidencia municipal del naranjo para celebrar para disfrutar del chantolo en su edición dos mil veintitrés ahí va quedando le compartimos hace unos días pues como estaría ya una vez que concluya y ahí van los trabajos se estarán también poniendo colocando perdón igual ornamentación en el boulevard principal y en el puente pero bueno pues así así es como va luciendo preparándose porque queda poquito queda pues prácticamente una semana para el chantolo vea estos son todos los pues los adornos todas las ornamentación que se va a poner que ya se iba a poner pero bueno la lluvia impidió que se colocaran y también para evitar que se dañen pues se optó por no colocarlos por ahora pero pues ya están listos vean nada más la calidad la verdad es que hicieron un gran trabajo el personal de la dirección de cultura del municipio del naranjo que una disculpa es una aclaración esto que ve en pantalla no lo realizó el personal de la dirección de cultura estas que está en pantalla fueron las catrinas y alebrijes que presentaron instituciones educativas jardines de niños incluso el centro de atención múltiple también estuvo participando y ellos fueron los niños las niñas con ayuda de sus maestras de incluso de padres madres de familia ellos fueron los que elaboraron estas catrinas y estos alebrijes ofrezco una disculpa una confusión estos alebrijes y catrinas ahorita las vamos a volver a ver son vamos a verlas de una vez si me permite vamos a regresar la imagen para verlas porque le comentaba este 26 fue el concurso de estas catrinas y alebrijes y son las que vemos en pantalla la verdad es que hicieron un gran gran trabajo los felicito a todas las instituciones que participaron jardines de niños primarias el centro de atención múltiple anafroid felicidades ahí está mire la verdad es que muy bonita incluso con material reciclado por ejemplo muy muy bonito trabajo y esto que usted ve estas catrinas este gran trabajo que hicieron las y los alumnos de instituciones educativas del municipio del naranjo estarán sobre el boulevard estarán ahí en el altar que se estará colocando en breve en la presidencia municipal para que la gente los pueda disfrutar vean nada más este espectacular también con la cascada del salto muy bonito muy bonito trabajo felicidades para las instituciones que participaron felicidades para las maestras los maestros las y los alumnos madres y padres de familia muy muy bonito trabajo que llevaron a cabo ahí está la muestra y estarán en exhibición para que usted pueda disfrutar de ellos durante todo este chantolo siguiendo con temas del chantolo platicamos con el pues con el responsable de la comparsa del naranjito quien nos habla acerca de cómo surgió nos habla también de bueno pues de que están listos para pues para lo que será insisto sin duda un gran duelo de comparsas este próximo primero de noviembre ya son siete años este año cumplimos siete años realmente sería noche pero por pandemia hubo uno que se suspendió y no se trabajó a nivel general o a nivel municipal trabajamos nada más en casa por la cuestión de la pandemia esos siete años empezaron todo el proyecto empieza en la comparsa del cebaco cerro vueltas el salto del agua y bueno después tuvimos que salir de la preparatoria dejamos de trabajar ahí y nos trajimos el proyecto ya este con unas bases muy sólidas y es lo que hoy conforma la comparsa del naranjito hemos estado trabajando por la difusión de esta festividad involucrándonos con organizaciones civiles con escuelas con las instituciones hemos tenido bastante apoyo por parte del municipio del del área de turismo y de cultura nos han apoyado bastante y bueno creo que los resultados ahora se ven venir aquí al colegio y ver este a los chavos con todo ese entusiasmo con todas esas ganas con la creatividad de ahora ya ver muchos personajes propios de aquí de la comunidad del naranjo como es el obrero el portador de caña el prestador de servicios turísticos pues es para nosotros nos da mucho gusto que esto se vaya haciendo como una pequeña bola de nieve y vaya creciendo cada vez más así es es una conjugación de tradiciones prehispánicas con tradiciones que los impuso la iglesia católica esto se llama sincretismo religioso es la unión de ambas culturas y bueno a partir de ahí tenemos esta magnitud si es bien importante eso que mencionas porque generalmente empezamos trabajando con alumnos de la prepa el proyecto escolar ese proyecto escolar pues nada más era como una para escolar nada más para la materia de para escolares y después lo hicimos ya para entrar en lo que en aquel entonces era concurso de comparsas que también estuvimos luchando a largo tiempo tratando de cambiar la idea de que fuera demostración y no una competencia sino que fuéramos por amor a lo que hacemos y no por el amor a un premio o a una ganancia ahora tenemos en la comparsa un bailarín no sé si se pudiera decirlo el más el longevo que tiene 56 58 años y el más pequeño que tiene 3 e incluso una niña de 2 años 8 meses esto es generacional esto no se va a quedar nada más en lo que hacemos hoy sino ellos todos ellos los que forman parte hoy de la comparsa van a hacer lo que van a regar esta semilla ojalá y nos toque todavía alcanzar a ver que esto se haga nosotros trabajamos año con año para tratar de mejorar tanto en mercenarios en máscaras en las evoluciones en los ojos ese año tenemos muchas expectativas porque tenemos zonas nuevas hubo unos que nos hicieran el favor de restarnos zonas que nunca se han bailado les vamos a poner pasos y todo el sabor todo el rinco que tiene la comparsa bueno pues escuchamos al coordinador de la comparsa del naranjito hablarnos precisamente de los ensayos mire más adelante les tendremos bueno en otro noticiero le tendremos vaya el día lunes le tendremos también ensayos de las comparsas del colegio de bachilleres de alegrías potosinas también que están ensayando le vamos a tener también imágenes de su preparación esto será para el próximo lunes mire antes de seguir con la información aviso atento a toda la gente porque como usted bien sabe aquí le hemos estado presentando la información pues se tenía programado un baile para este día sábado sábado 28 para este sábado 28 de octubre se tenía programado el baile de pues de vaya de inauguración de la la cancha de la colonia esperanza norte bueno pues quiero avisarle que se pospone se pospone para el próximo mes se pospone así que aviso para toda la gente que tenía pensado ir al baile de la colonia esperanza norte que estaba programado para el 28 de octubre o sea para el sábado no habrá baile se pospone no se cancela solamente cambia de fecha le estaremos dando todos los detalles más adelante pero es importante que lo tome en cuenta no habrá baile este sábado 28 en la colonia esperanza norte no se habrá no habrá la inauguración tampoco se pospone hasta el próximo 18 de noviembre así que ahí está el aviso importante para la gente del municipio del naranjo bueno pues se inauguró por parte del presidente municipal del naranjo el señor rafael olvera un techado en un techado en la colonia infonavit en la colonia infonavit un techado en la colonia infonavit que la verdad les quedó bastante bien además es una colonia que vaya que lo necesitaba tiene pocos espacios esta colonia y bueno pues el que tiene que es este pues ahora lo tendrán ya con este techado quedó muy bien estuvo ahí el presidente en la inauguración estuvo la gente de la colonia recibiéndolo incluso pues por ahí les prepararon una comida estuvieron conviviendo y contentos y no es para menos la verdad ahí vemos las imágenes quedó bastante bien este techado ahí en la colonia infonavit un saludo y una felicitación para la gente de la colonia infonavit que ya tiene su techado que ahora bueno pues podrán hacer sus actividades con mucha mayor seguridad sobre todo también para los niños que podrán jugar que podrán utilizarlo es un pues un área de usos múltiples y ahí los estamos viendo en la inauguración al presidente municipal estuvo acompañado de algunas regidoras de regidores de parte de su equipo de trabajo y por supuesto de la gente de la colonia la infonavit que lo recibió y le agradeció por este apoyo de este techado que se inauguró y que ya está listo para que la gente lo pueda utilizar insisto de muy buena ayuda para la gente de la colonia infonavit que ya tienen su techado en temas de fútbol pues mire que buena noticia de verdad que hay mucho talento en el municipio del naranjo y estamos hablando de jóvenes deportistas del fútbol porque estarán disputando la final de una copa muy reconocida copa telmets telcel esto será ya en san luis potosí en la capital del estado en la unidad deportiva adolfo lópez mateos se van a enfrentar contra sefor pachuca san luis potosí el equipo de naranjo 04 fútbol club está en la final que se disputará este sábado 28 de octubre ahí los estamos viendo estos jóvenes mucho éxito mucho éxito yo estoy seguro que van a ganar esa copa hay muchísimo talento en el fútbol y en otras disciplinas sin duda en este caso estos jóvenes que orgullosamente estarán representando al municipio de naranjo allá en la capital del estado y que estarán disputando la final de esta copa de fútbol telmets telcel contra un representativo de pachuca en su filiante en san luis potosí mucho éxito muchachos de verdad mucho éxito mañana mañana es la final el próximo lunes le estaremos diciendo y estoy seguro aquí en este espacio que son campeones que se llevaron este torneo esta copa telmets telcel estos jóvenes naranjenses que estarán jugando este sábado 28 la final allá en la capital del estado ahí los vemos con toda la energía y bueno pues desde aquí nuestro más sincero reconocimiento por haber llegado a la final y nuestro más sincero deseo de que se queden con el campeonato con la copa telcel tenmets allá en san luis potosí bueno antes de despedirnos hay un importante aviso que hace el organismo operador de agua potable de ciudad del maíz para todos los usuarios escuchemos atento aviso el organismo operador de agua potable invita a la ciudadanía en general que tenga tres o más meses de adeudo en el pago de su servicio de agua potable para que pase a las oficinas del organismo a regularizar su situación para evitar la limitación del mismo cuidar el agua es tarea de todos con tu pago podremos seguir mejorando nuestro servicio atento aviso ahí está el aviso importante que hace el organismo operador de agua de ciudad del maíz a todos sus usuarios para que pasen a regularizar su situación ahí está reitero es un aviso del organismo operador de agua de ciudad del maíz antes de despedirme recordarle el aviso que hace el comité de la colonia esperanza norte se pospone el baile que estaba programado para el 28 este sábado 28 de octubre no habrá baile no habrá inauguración se pospone hasta noviembre para que lo tome usted en cuenta no hay baile se pospone en la colonia esperanza norte en el municipio del naranjo y con esto concluimos el informativo por el día de hoy no sin antes agradecerle el favor de su atención e invitarlo para que me acompañe el próximo lunes que tenga una excelente tarde le recuerdo en el caso del naranjo a las 9 el programa todo es posible del centro familiar el calvario que tenga una excelente tarde un excelente fin de semana yo lo veo lunes por lo pronto y hasta entonces muchísimas muchísimas gracias Gracias por ver el video. En su tienda encuentra los mejores precios. No te pierdas las ofertas de cada semana. En su tienda te alcanza para todo. ¿Buscas obtener tu primer préstamo? Desde mil pesos hasta un millón. Visita tu sucursal Cafentomin. Pregunta por nuestros servicios. Adquiere ya tu crédito agropecuario y cuida tu patrimonio. Te ayudamos a expandir tu negocio. Crédito Micronegocio es para ti. Tarjeta de débito Cafentomin. Fácil, segura y a cualquier hora. Tu dinero al instante. Solicítala ya. Fomenta el ahorro en tus hijos. Horario de atención al cliente. De lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Conoce todos nuestros beneficios. Mayores informes al 482-378-2116. O visítenos en Manuel José Otto, número 30B. Zona Centro, Ciudad del Maíz, San Luis Potosí. Cafentomi. En educación, ya despegamos. Solo en el último año, construimos y modernizamos 100 planteles educativos. Entregamos 400 mil paquetes de útiles escolares, mochilas y calzado para apoyar a estudiantes de nivel básico. Y 150 mil uniformes y cuadernos para estudiantes de secundaria en las cuatro regiones de nuestro estado. Porque en San Luis sí hay apoyo. Gobierno del Estado. En Crédito Maestro reconocemos tu esfuerzo y te ayudamos a vivir mejor. Acércate a tu asesor certificado de La Manzanita y solicita tu Crédito Maestro de manera segura, rápida y confiable. Obtén tu Crédito Maestro hasta por 400 mil pesos en menos de dos horas si eres trabajador de Educación San Luis Potosí, del INSS o si eres pensionado o jubilado INSS. Envía un WhatsApp al 831-177-5255. Y nuestros asesores certificados Rosaura Olvera y Juan Carlos Puga te atenderán. Trámite gratuito.